Víctor Manuel Garandía Carrasco, líder del CNC en el estado de Nayarit, dio a conocer que las 11.500 toneladas de frijol que existen en los municipios de la costa nayerita solo se han pagado alrededor de 3.000 toneladas. De entrada te podría decir que de las 11.500 toneladas acopiadas en Santiago y en otros municipios de la región norte aproximadamente apenas se llevan liquidadas de esas 11.000, probablemente 3.000 toneladas. Quiere decir que hay 8.500 toneladas todavía sin liquidación. Aunado a lo anterior, el entrevistado comentó que al aproximarse la temporada de lluvias en la región, las toneladas de frijol que se encuentran tiradas en los patios de las casas de los productores corren el riesgo de perderse. Y la pregunta es quién va a responder por si hubiera una destrucción de ese frijol, un daño de ese frijol. Nosotros responsabilizamos desde ahora al gobierno federal, porque son los que han estado demorando exageradamente, en forma irresponsable, el tiempo, le han dado demasiado largas a un asunto que pudo haberse resuelto desde hace ya varios meses. Gandaría Carrasco recordó que durante la última visita que realizó la capitana Llerita, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los productores de frijol tuvieron que tirar su producto al paso del presidente Felipe Calderón. Recibió a una representación de los productores, le entregaron un escrito, de esto ya ha transcurrido ya mucho tiempo, y no se ha visto la respuesta indicada por el presidente de la República. Las respuestas que se han obtenido hasta ahora han sido por los plantones, por la presión que ha ejercido la organización, encabezada por la dirigencia nacional de la CNC y por nuestros legisladores federales. Y definitivamente pues es una señal de grave irresponsabilidad. Lo que está muy claro para nosotros es que para el gobierno de la República el campo no es una prioridad. No les interesa el problema de los productores agropecuarios del país.